¡Suscríbete al canal! 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 Se lo pido de rodillas. Segunda falta para Sanoco. Nogrel para el primero. No quiero ni mirar. Adentro Nogrel el primero. Va para el segundo. Jaquetti que tira. Falla. El rebote de Fecia. Siete segundos finales. Fecia con el gancho. Falla. Fernández. No puede. Jaquetti. Gol. 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 El先 know. Se siente iguales. Se siente iguales. Se siente iguales. La metió Jaquetti. Un segundo falta. Les metió Jaquetti carajo. Pidió un minuto por Golín Queda un segundo Sesenta iguales, la metió en Jaquete ¡Carajo! Me volví loco Me voy a quedar sin, no sé si llego al suplementario Les juro, cámara Mi compañero amigo No sé si llego al suplementario Si esto sigue así ¡Carajo! La locura que fue Abajo del aro Respirá profundo Persignate si crees en Dios Segundo siete Cordera la va a poner en juego Cordera para Bouchet, Tirón, Pirani Y nos vamos a suplementario Dos cincuenta Para el final del partido Fernández Pepe Pecia Pecia Camino De frente al aro Para tres ¡Triple! ¡Triple de camino! Giulianelli que pide que se levante el público Cordera Para Zanoco Zanoco Fecia la marca Doble y falta Quinta Quinta defensa Quinta defensa Quinta defensa Zanoco desde la línea ¡Fuera! Sesenta y tres iguales Dos y medio para el final De este primer tiempo suplementario Esperemos que no haya ninguno más Abenali Camino Camino Tira Contablero que no Rebote de Zanoco Cordera para Miguel 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 para Zanoco La marca ¡Fuera! Zanoco Zanoco Abenali Saca Cremería Tres cuartos Abenali Pelota para Giacchetti Giacchetti para Gino Gino va a ser zona de pintura Falta No pudo ser el doble A la línea Giacchetti Perdón Abenali Gino en la línea Minuto nueve Para el final Un partido Y lo venimos a cinco mil revoluciones Adentro el primero de Gino Benali Gino para el otro doble Adentro Perdón Simple Ya estoy reperdido Comprendan la situación Roba Gino Viene para Giacchetti Giacchetti para Gino Abenali con la bola Miren dónde está Fernández Gino Tira para tres Abenali ¡Triple! ¡Triple! ¡Triple carajo! ¡Triple Gino Benali! Ya estoy temblando El partido Más sufrido De mi vida ¡Triple carajo! Cremería arriba Por uno Quedan 56 segundos Zanoco Miguel Ataca argentino Miguel Marquez Pepe Sin falta Miguel Que tira Falla Rebote De Gino, Abenali Deje correr los segundos Fernández Abenali Reza Pirani atrás del banco Camino, lo vuelve a Pirani rezando Pepe, Pepe Júgatela Pepe, Ames El Henry, Ames, convierte Enrique Falla Se queda sin tiempo, Sanoco con el rebote Cordera 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 ante Abenali Cordera, 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 Doble 69, 68 15 segundos, es la última Es la última, Abenali Abenali, Gino Abenali, tira, Pacha Boucher con el rebote 3 segundos Afuera 3 segundos, 8 quedan Gana por uno argentino Segundo intento para Boucher Tira Boucher adentro Ames Encuentra, pasen Abenali Gino, Abenali Tira para 3 Es que no Nada mejor que venirte a ver Porque te llevo muy dentro de mí Es el ruido del coloso de la hinchada Gracias al cielo por estar hoy aquí Vengo a verte hace mucho tiempo Para vos es toda mi vida Y ya no quiero parar Arrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ¡Gracias!